Es mi hijo el que se ha desaparecido, es por él el cual estoy acá, con esa esperanza de que lo voy a encontrar. Mi hijo desapareció el 2 de mayo del 2012, ese día salió de El Salvador. Sabía que estaba en la casa de este hombre que era el coyote, y luego que iban a salir rumbo para la frontera de Estados Unidos con México, pero ya no volví a saber más de mi hijo, ya no volví a comunicarme con él. Las activistas marcharon detrás de una réplica de cartón de la bestia, el tren en el que los inmigrantes indocumentados arriesgan la vida para llegar a la frontera con Estados Unidos. El grupo de madres se reunió con representantes de legisladores para presentarles sus exigencias. El colectivo demanda que las autoridades mexicanas permitan el paso libre a los migrantes centroamericanos. Estamos exigiendo que quiten la visa aquí, porque eso de que nuestra gente se vaya por otro lado, evada las casetas, hace que sean víctimas de los delincuentes, sean víctimas de que los asesinen, de que los tiren del tren, y de todas las atrocidades que les hacen a los migrantes en el camino. Se han burlado mucho de las familias. El que nos manden cuerpos que no son del que estamos buscando, el que manden arena en los ataúdes, es una falta de respeto a las madres. Y ahora las madres nos estamos pronunciando ante todas esas aberraciones que están haciendo en contra de nuestra gente. Bien, hoy sí. ¡Gracias!